Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, como habéis visto vamos a hablar de Máxima de Holanda porque al igual que cuando pillan a Letizia por ahí hablamos de ella, pues si pasa algo parecido con otra royal que ya sabéis que en este canal tocamos muchos los temas monárquicos, las casas reales, pues si ha pasado algo parecido con Máxima de Holanda pues también lo vamos a comentar, a ver vosotros qué opináis, porque esto según la prensa holandesa que es la que ha sacado la noticia, incluso podrían decir que se está agudizando la crisis entre el matrimonio real entre Máxima y Guillermo, os lo voy a explicar porque yo tengo mi propia teoría y sí, es cierto que podemos pensar y si esto lo hiciera Letizia diríamos es mala, malísima y como le gusta escaparse y marcharse por ahí sin Felipe pero claro, igual cuando lo vemos de otra royal, en este caso de Máxima, igual no pensamos igual vamos a ver qué es lo que nos cuentan, nos lo traen desde la revista Semana y nos dicen incluso las fuentes que son las que han sacado estos medios digitales, la noticia el encuentro secreto de Máxima de Holanda y Mari Chantal de Grecia ya sabéis quién es, desde hace tiempo podemos decir que incluso una enemiga de Letizia Ortiz imagino que recordáis cómo hace tiempo puso en Twitter algunas opiniones que seguramente no le sentaron nada bien a Letizia, hablando sobre cómo se comportaba con su familia política en aquel empujón que le dio a Doña Sofía en la Catedral de Palma de Mallorca una imagen que creo que todos tenemos grabada pues bien, se han reencontrado en el refugio de Juan Carlos el Emérito sí, me estáis escuchando bien, no sabemos si estaba Juan Carlos, según apuntan no pero llama bastante la atención, fue en Londres en un club privado donde no podemos entrar nosotros es un club muy elitista Máxima de Holanda siempre ha sido una de las royals europeas más aplaudidas pero yo apunto que también de las más queridas a todo el mundo le gusta la simpatía que tiene, la cercanía que tiene la buena elección a la hora de vestir ya sabéis que es una de las royals que mejor visten y esto siempre sale en titulares y ha hecho que se le coja mucho cariño yo creo que no solo en su país, sino en el resto del mundo Máxima, según muchos, vive un matrimonio feliz con Guillermo de hecho, cuando los vemos juntos no tiene nada que ver cómo vemos imágenes de ellos que se les nota que hay amor, que se quieren por eso a mí me llama bastante la atención que digan que esta pillada, entre comillas, a Máxima agudiza esa crisis entre ellos que todo podría ser puede que hagan un papelón estupendo y maravilloso mucho mejor que Felipe y Leticia que estamos más que acostumbrados a ver esas malas caras oye, nunca se sabe el caso es que durante las últimas semanas desde la prensa holandesa están mostrando una gran crítica hacia Máxima de Holanda algo que difícilmente se puede ver porque, como nos acaban de decir y todos sabemos, es una de las reinas a las que más se le quiere el caso es que la han pillado sola en un club privado en Londres bueno, sola, entre comillas el hecho de ir sola no es que no hubiera nadie más es que iba sin su marido sin Guillermo y eso es lo que ha hecho saltar todas las alarmas durante esa escapada express que ha hecho a la capital del Reino Unido o sea, a Londres Máxima se ha encontrado con otros royals en concreto la pareja que nos han dicho en el título Pablo y Mary Chantal de Grecia que también estaban allí esto nos lo traen desde la revista Hello y aseguran que también por este motivo está siendo muy criticada llevaba un modelo un vestido que le ha costado nada más y nada menos menos que 7.000 euros lógicamente no pagado de ella misma sino como sucede aquí en España por los ciudadanos y esta está siendo una de las grandes críticas también no porque se haya gastado ese dinero sino porque parece que se ha gastado ese dinero en ese vestido y no para un acto público sino para justo esa ocasión desde esos medios están diciendo que lo normal es que cuando tú estrenas un modelo nuevo lo hagas para un acto público siempre y cuando sea pagado con dinero del estado ese prestigioso club vamos a ver de qué se trataría porque de hecho allí se le ha visto en muchas ocasiones a Juan Carlos y por eso dicen que es el refugio o uno de sus refugios favoritos esta información la ha sacado a la luz un medio holandés que os pongo por aquí el nombre porque lo siento mucho me es imposible de pronunciarlo y ellos aseguran que Máxima fue vista en ese club que se llama Horsland Club en Londres un club de alta sociedad que es uno de los lugares favoritos de Juan Carlos que se le ha visto en muchas ocasiones y siempre que ha viajado a Londres ha acudido a este club es habitual que se desplace al club que está en la zona más exclusiva también de la ciudad y disfruta de una cena rodeada de gente millonaria y de alta sociedad de hecho no puede entrar cualquiera en ese club porque es privado solo pueden acudir familias reales tanto británicas como de otros lugares aristócratas políticos millonarios y también celebridades como por ejemplo Amber Heard o Boris Johnson la última vez por ejemplo que se le vio a Juan Carlos en ese club privado fue el año pasado más concretamente en el mes de noviembre eso sí igual ha ido otras veces y nos ha podido captar su imagen y estuvo allí con algunos amigos y esto lo trajo en exclusiva Vanity Fair pero si nos centramos en lo que dicen los medios de si realmente hay crisis entre Máxima de Holanda y Guillermo no sé vosotros qué opináis después de conocer esta información porque la prensa holandesa apunta a que el hecho de que se haya visto a Máxima de Holanda acudir a Londres y a este club privado sin su marido pues hace ver que efectivamente habría una crisis entre ellos de momento no hay nada confirmado obviamente ni siquiera se va a confirmar nada yo pienso así porque cuántas parejas de famosos hay que los han separado divorciado en infinidad de ocasiones y luego pasan los años y ahí siguen y estamos hablando de un matrimonio real que por desgracia ya sabéis que la mayoría por no decir todos es como que firman ya que van a estar juntos por el resto de sus días aunque no se soporten como pasa con Felipe y con Leticia y en las últimas apariciones de hecho que se las ha podido ver juntos como en esta imagen que nos trae la revista Semana se les ve aparentemente muy bien avenidos e incluso enamorados no ha salido ningún tipo de detalle más sobre ese encuentro entre Máxima el matrimonio griego una cita que completamente está fuera de la agenda institucional de Máxima no es algo raro es algo bastante habitual en todas las monarquías y de hecho es más las dos familias mantienen muy buena relación desde hace bastante tiempo el hecho de que Máxima y Guillermo ya sabéis que hacen bastantes años que veranean en Grecia pues eso ha provocado ese acercamiento entre las familias de hecho imagino que también recordáis porque lo hemos traído al canal Felipe y Leticia estuvieron supuestamente veraneando en esa casa que tienen Máxima y Guillermo en Grecia tienen una casa espectacular en la costa griega y siempre que pueden van hasta allí para disfrutar de Grecia alejados lógicamente de esas miradas indiscretas que es justo lo que buscaron Felipe y Leticia y por eso aceptaron la invitación de Máxima y Guillermo por ese motivo no es extraña que ahora se diviertan juntos en ese club privado hablando de Pablo Marichantal y Máxima lo que más ha llamado la atención es que no estuviera allí Guillermo pero aquí viene donde seguramente estaría la respuesta a ese viaje de Máxima así que muchos podéis pensar bueno sí podía haber acudido allí para visitar a su hija pero no tiene por qué irse luego por ahí con unos amigos bueno quizás es completamente lícito porque Alexia su segunda hija está estudiando justo allí en Londres como bien nos dijeron desde la propia casa real holandesa en el mes de septiembre la princesa Alexia se encuentra en Londres donde comienza sus estudios en la universidad de Londres y está iniciando la licenciatura en ciencias y ingeniería para el cambio social en la facultad de ingeniería el tiempo de estudio de la princesa se considera privado esto lo dijeron a través de un comunicado y como hemos dicho en todo el artículo así nos lo dicen este club es completamente privado es uno de los más frecuentados por grandes personalidades y por sobre todo la familia real británica incluso unos días antes de la coronación de Carlos III en ese mismo club hicieron una reunión privada donde asistieron muchísimos invitados a los que luego vimos en la ceremonia como por ejemplo Alberto y Charlem de Mónaco las princesas Beatriz y Eugenia o los reyes Federico y Mary de Dinamarca un cónclave en toda regla que fueron hasta allí para luego acudir a esa coronación así que lo que sería más normal más sensato pero que ya sabéis que a veces pues nos dan una información para que pensemos que Máxima ha hecho algo que no debía lo más probable es que haya ido a visitar a su hija a Londres y después se haya ido de cena porque ya habéis visto que a pesar de que es un club privado no se trata de que sea un bar es una especie de restaurante donde pueden estar ahí tranquilo fuera justo de las miradas indiscretas que a veces vemos como otros son captados mientras están cenando y yo quiero aquí puntualizar que la gran diferencia por ejemplo entre Leticia y Máxima cuando Leonor ha estado en la academia militar de Zaragoza o en Marín no ha sido ella la que ha ido en solitario a ver a su hija a visitarla como si hace por ejemplo Máxima ha sido Felipe pues aquí tenemos una gran diferencia entre las dos que hay muchas más pero me podéis dejar vosotros vuestras opiniones como siempre os digo en comentarios a ver que os ha parecido todo esto a ver que pensáis espero sobre todo que os haya gustado el vídeo ya sabéis un me gusta si es así y nos vemos en el próximo vídeo